Las adversas condiciones climatológicas obligaron anoche a suspender el partido entre el Chiclana y Osasuna, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Poco antes de la hora marcada para el inicio del encuentro, el árbitro, Francisco José Hernández Maeso, inspeccionó el estado del césped del campo municipal y tras reunirse con representantes de ambos clubes, se decidió la suspensión del choque. Creo que es una noticia bastante acertada, porque bueno, es cierto que ha caído mucha agua. Hemos tenido los bomberos trabajando a destajo para poder tener una seguridad para los aficionados. El campo es verdad que también tenía muchísima agua, no botaba el balón. El árbitro también estaba balajando la posibilidad de hacer de él suspender, pero bueno, al final se suspende porque el ayuntamiento ha cerrado todas las instalaciones deportivas y creo que ha sido un acierto total, porque bueno, jugar ahí en un campo tan embarrado, por decirlo así, temeríamos por la integridad física de los jugadores y creo que eso no... La mejor decisión es lo que se ha tomado, suspender el partido y esperemos que el martes día 5 tengamos un tiempo más apetecible y que podamos disfrutar del partido. Está confirmada ya la fecha, ¿verdad? Sí, martes día 5 a la sexta de la tarde. Estupendo, los aficionados con la misma entrada podrán entrar. Los aficionados con la misma entrada podrán entrar. Seguiremos con la posibilidad de seguir vendiendo entradas para aún completar más el aforo y si vemos que hay bastante demanda, pues intentaremos ampliar con gradas el aforo. Según anunció anoche la Real Federación Española de Fútbol, el encuentro se jugará el próximo martes 5 de noviembre a las 19 horas.